¡Hola parceritos y parceritas! Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a hacer un video super divertido que ustedes los parceritos y parceritas no los han dejado aquí en los comentarios. Es un video especial y es... ¡Tipos de novios! Hemos seleccionado varios tipos de novios al azar. Si quieren una segunda parte, déjenlo ahora mismo aquí abajo en los comentarios y también dejen un grandioso like. Así que antes de continuar con los sketchs, ¿qué deben de hacer los parceritos y parceritas? Si eres nuevo o nueva y quieres pertenecer a esta linda familia, lo único que tienes que hacer es... Suscribirse, activar la campanita y lo más importante... Dejar tu like. Ahora mismo y tu comentario, así que ¿estás lista para iniciar? Estoy super preparada, así que vamos a comenzar con el video. Amor, ¿eso es para mí? Sí, amor, es para ti. Toma. Sé que llevamos tan solamente un minuto de novios, pero te amo con todo mi corazón. Eres la razón de mi ser. ¡Ay, tan linda! De verdad que eres muy especial. Y mi sexto sentido me decía que tú ibas a venir, así que por eso te tengo visto. ¡Ay, qué linda, mi amor! No importa que yo sea alérgico al chocolate, pero me lo voy a comer porque te amo. Todo por ti. Todo por nuestro amor. Te amo tanto, en serio, que me haces tan feliz. Toma tú primero y voy yo. Me encanta el chocolate. ¡No! ¡No! ¡Llama al vehículo! ¡Al vehículo! ¡Al vehículo! ¡Al vehículo! Ay, amor, me encanta que seas tan romántico, de verdad que eres muy lindo Soy todo un galán, sé que te dejé flechada Pero vamos con el siguiente, con este sí, vas a quedar totalmente decepcionada Porque es todo lo contrario, vamos ¿Con quién estás hablando? Amor, solamente estoy pidiendo la comida para hoy Pero ni siquiera me avisaste, esto está muy raro, ¿sabes qué? Dame este celular y lo voy a guardar, no creo que necesites un teléfono para comunicarte con las demás personas Solamente te vas a comunicar conmigo y si quieres pedir comida, pues me dices a mí Porque yo sí puedo comunicarme con los demás ¿Qué tal el dueño del restaurante se quiera enamorar de ti? Y después se quiera casar contigo y te mande un anillo en la comida, ¿entiendes? ¿Cómo que no entiendes? Si te estoy hablando clarito ¿Entiendes? Si amor, ya me quedo claro ¿Me devuelvo con mi celular? ¡Es mi celular! ¿Para quién te arreglas tanto? ¿Se puede saber? Amor, me asustaste ¿Ah sí? ¿Lo estás diciendo horrible? No, no te he dicho eso amor Por eso te estás arreglando Para verte con alguien, ¿con quién se puede saber? Amor, te vas a mirar con unas amigas ¿Con unas amigas o con unos amigos? Amor, yo te he ido con unas amigas No, sí, con unas amigas Y te vas a ir así, como una cualquiera Amor, respétame No, tú respétame Mira cómo te estás vistiendo Por favor, estás mostrando tus atributos ¿Sabes qué? Si te vas a ver con tus amigas Te vas a ir vestida como yo mande ¿Entendido? ¿Cómo yo mande? ¿Cómo yo mande? Ay, Dios David, ¿es más tóxico? Uy, me veo pero ridícula, sí ¡Están llenas! Te vigilaré Hasta el último momento Mucha amor, de verdad Si tú fueras así en la vida real No estaría contigo No me gustan los novios tóxicos Y la verdad Te pasaste de nivel de toxicidad Te echaste mucho perfume De seguro eso es Para que los otros hombres Te coqueteen, ¿verdad? Claro que no, amor Dejen acá abajo en los comentarios Si les gusta que su novio sea así de tóxico Mira, abrígate más Ah, es que quieres mostrarles A los demás tus atributos No, ¿no estás contenta conmigo? Amor, ya cambiamos de video Ah, perdón, perdón, perdón Vamos con el siguiente, ¿te parece? Es que creo que me sale muy bien este papel ¡Es el tóxico! Aunque no soy tóxico ¿Cuál es el siguiente? El siguiente, la verdad, es una experiencia que tuve Y te la voy a contar a ti también ¿En serio? Cuéntanos ¿En serio? No, no te lo voy a contar Lo vamos a ver a continuación Mira, de verdad tienes que conocer a mi nuevo novio Te va a caer súper bien Él es tan lindo Y de verdad es tan galán como vos siempre decís De verdad Él es poquieto Me muero por conocerlo Con mucha pasión Él es un encanto Él, uf, ardiente Es el... Ay, ¿dónde está? Ya te la voy a presentar Te va a caer súper, súper bien Amor Baja Llegó visita Amiga, si quieres siéntate aquí Tranqui Acomódate Estás en tu casa Voy a ir a traerte alguito de tomate ¿Parece? Bueno ¿Quieres? Por favor Muchas gracias Listo Ya te la traigo Amor, ven porfis Así que tú Eres la mejor amiga De mi novia Uy, hola Tú debes ser el novio galán de mi amiga Aquí yo no soy el novio de nadie Ay, asqueroso, no 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 Aprovechemos que estamos solos ¿Sabías que te ves tan sexy con ese cabello violeta? Ay, no No me lo digas No te hagas la difícil No te hagas la santa Yo sé que te encanta Más bien, ven para acá Mami Mami Amiga Acá te traigo tu juguito ¿Qué es esto? Ay Amor Pero, ¿qué parece? Ella fue la que me besó Ay, asqueroso Fuiste tú No ¿En serio te hicieron eso, amor? No lo puedo creer Menos mal Ahora tienes un novio que te respeta Y te ama hasta el infinito Gracias, amor Qué afortunada soy de estar contigo Pero de verdad, amor Eso me pasó Y la verdad fue una experiencia Muy triste y dolorosa Así que les voy a decir Que cuando tengan novio O novia No le coqueten al mejor amigo Porque realmente es una experiencia Muy dolorosa y triste Que daña amistades Y relaciones Por cierto Si tú estás viendo Exnovio de Tatis Este video Mira ¡Mira! Eso no se le hace a una mujer Amor, se le está saliendo El tóxico anterior Perdón, perdón, perdón Estoy así Este tipo de novio Aquí en mi cabeza Más bien Vamos con El siguiente Tipo De novio Ya que tú contaste Una anécdota Yo voy a contar Algo que no me gusta Y es Este tipo De novia Te amo, mi amor Te amo, mi amor Es tan linda Tan perfecta Tú también, mi amor Me haces muy feliz No te imaginas cuánto Amor, ¿qué pasa? Que no está el almuerzo Y te dije Que esta computadora Solamente es para editar No es para ver Patitos feos ¡No! Por favor Es que tú nunca No se hable del computador No Tú lo vas a dañar Viendo ahí patito feo No, pues puedes ir al televisor A ver patito feo No te basta Con este televisor De tantas pulgadas Por Dios Acá lo puedes ver Dejalo ahí quieto, ¿sí? Te odio Yo también te odio ¡Te odio! Vete a la casa No sé, quiero ver más Vete Ay, me encanta este plan Amor Disfruto cada momento contigo En serio Que me encanta Patito feo Ay, me encanta Gracias por ver Patito feo conmigo Te amo tanto Tan cool Tan cool No puedo estar sin ti, amor No me imagino mi vida Sin ti ¡Vete de mi vida, David! No te quiero volver a ver Nunca jamás ¡Pues me largo Con el mayor de los gustos! ¡No te soporto más! ¡No soporto tus tontadas! ¡Pues mejor para mí! ¿Por qué tampoco quiero volver a ver? También mejor para mí Yo no te quiero ver Ni escuchar Ni oler Ni nada ¿Entiendes? Esto para mí Es un premio Voy a descansar Tanto de ti Con fin Se me ha cumplido un sueño Y es El de no estar contigo ¡Pues vete! ¿Por qué no soporto un día más contigo? ¡Pues me voy! Un día más contigo, amor Te amo Me encantas tanto, amor A mí también Ay, perdóname Ay, por todo lo malo Yo también perdón, amor Espero No volver a pelear contigo Nunca jamás vamos a volver a pelear ¿Vas para el desayuno? Ay, no, amor ¡Ve tú! ¿Por qué no vas tú? ¡Siempre yo! Amor, yo siempre Sigo voy por el desayuno Siempre voy por el desayuno Siempre voy por el desayuno Siempre la vida ¿Quién paga por los huevos? ¡Todo me tocase la leche! ¿Quién paga por los residuos? ¿Quién paga por la leche? ¿Quién paga por el pan? Pues yo Entonces, pues vaya y traiga el desayuno No voy a ir yo Ve tú Ay, es tan perezoso, tan flojo Porque todo me tocase la leche ¡No te soporto! ¡Yo tampoco te soporto! Y hemos llegado al final de este video La verdad Fue muy divertido grabar Todos estos tipos de novios contigo ¡Oh! Tenemos un visitante el día de hoy ¡Oh! Y es Simu Si te sentiste identificado con alguno de estos tipos de novios Déjalo aquí abajo Yo también me divertí demasiado Y esperamos que ustedes también Así que nos vemos en el próximo video Ya saben que si quieren una segunda parte ¿Qué deben de hacer? Dejar tu comentario aquí Y también dejar tu like Además de eso no olvides poner aquí abajo en los comentarios ¿Cuál fue tu parte divertida de este video? Comenta ahora Y nos vemos en el próximo video ¡Se quiere escapar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!